Una persona del escuadrón de un aéreo que se convirtió en un Naitiba Alfa. ¿Será obra del Naitiba Supremo? ¿Podría ver su placa de memoria? Ten. Se siente diferente al Naitiba Supremo. Creo que puedo ver la imagen de un Naitiba con alas negras. ¿Alas negras? El que nos atacó a Taki y a mí. Tiene que ser. ¿Pero por qué? Puedo percibir el odio, pero no percibo su origen. ¿Por qué? ¿Por qué nos odia? No es inusual que los Naitibas estén en conflicto con los humanos. ¿Pero esto? ¿Puedes localizarlo? Todavía no está al alcance de mi vinculador personal. Lo mismo pasa con el otro Naitiba Alfa. Está bien. Necesitaremos otra hipercelda. ¿A dónde iremos esta vez? Esta vez la hipercelda está... en el extremo oeste del desierto. Avisle-Bois. Tampoco será fácil de conseguir. Andando. Ah, sí. Avisle-Bois. Ya lo sabes por experiencia propia. No será una pelea fácil. Soy consciente de eso. Pero te prometo que lo encontraré. Y lo voy a hacer pagar. Esos son los errores que no puedes repetir. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Solo preparémonos para ir a Lewa. Ven al refugio cuando quieras partir. No. Alguien. Empezar con mis razones. Fue, vacaciones. El área es de los valores que no las acabeas. Respirad de losmodos. Solamente. Lo que es. Eso es. O sea, bien. Medidamente. Lo que es. Lo que es. Alguien. Lo que es. Lo que es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sucede? No seas tímida, cuéntame. Bueno, es que... Obviamente agradezco que visites mi tienda, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La gente rezaba? ¿En el páramo? Este encargo no va a ser fácil. No, ¿con cinco bastará? Fue más difícil encontrar a los calabéricos que luchar contra ellos. Ay, Ángel. Y aquí estás. Debemos tener algún tipo de conexión. ¿Qué quieres, Roxanne? ¿Ves esto? Hermosa, ¿no? Es una torreta de guardia. Intento restaurarla. ¿Quieres que te ayude a reparar un arma tan peligrosa? ¿Es una broma? Sí, es peligrosa, pero solo en manos enemigas. En las manos correctas podría ayudar a defender Zoom. Desde luego, los sentinelas son los que más la necesitan. En cuanto a ti, te haré una oferta que no podrás rechazar. ¿Segura? ¿Quién lo dice? Ay, no te hagas la difícil. Esto ayudará a los ciudadanos, ¿no? Y apuesto a que no podrás resistirte si te ofrezco este núcleo corporal tan inusual. ¿Qué? ¿Dónde...? Tranquila. Ya sabes cómo funciona esto. Si te adentras en el gran desierto, encontrarás algo muy peligroso. Una torreta de guardia fuera de control. Destrúyela y tráeme su circuito de algoritmo interno. Lo voy a usar para reparar esto. No será un problema para ti, Ángel. Bien. Pero lo haré por el pueblo de Sion. No para ayudarte con tus finanzas. Perfecto. Ambas saldremos ganando con esto. Me alegra verte, Ángel. Hola. Te prefiero mil veces antes que a los mendigos de Sion. Sí. Me divertí mucho. Hasta la próxima. Bien. Eres el ángel. No lo entenderías. Eres una privilegiada. Tienes poder. Por eso nunca te rindes en una misión a pesar de las dudas que se te presenten. Siempre dudo de mi capacidad para cumplir misiones por mi cuenta. Pero es lo que hay que hacer. Es mi deber. Por eso nunca me rindo. Es por eso nada más. No hay secreto. Tienes razón. ¿Por qué dices esas cosas? Soy un... pecador. Abandoné a mis compañeros para salvarme. Esa pesadilla aún me atormenta. En la activa lanzó descargas eléctricas por doquier. Todos cayeron. Uno tras otro. Completamente indefensos. En ese momento no me importaron mis camaradas ni la expedición. Solo me escondí en un rincón y huí a Sion mientras el capitán nos cubría. Soy un cobarde que ni siquiera puede vengar a sus camaradas. Suficiente. Si los nativas están involucrados en esto, no lo puedo ignorar. ¿A dónde se dirigía la expedición? Las ruinas sepultadas del gran desierto. Un infierno de tormentas de arena. Muy bien. ¿Qué pasó con estos juguetes? ¿Qué pasó con estos juguetes? No sé qué más hacer. Se acabó. Todo se acabó. Jade. Lo siento. Lo siento mucho. No sé quién es Jade, pero, por favor, dime qué te pasa. Pero, ¿quién eres? ¿Qué clase de persona se molestaría en escuchar mis problemas? Soy Yves, del escuadrón aéreo. Aunque eso no significa mucho ahora. ¿Un ángel? ¿Ahora un ángel intenta ofrecerme su ayuda? Supongo que es lo que merezco. ¿Por qué estás así? Algo debe haber ocurrido. Tenía una hermana menor. Pero cuando el cielo se vino abajo, ella murió y yo, yo sobreviví. Fue una crueldad de la Madresfera. Siempre viví solo con la placa de memoria de esa niña. Hasta que un día me contaron de un lugar llamado Sion. Cuando crucé el gran desierto por primera vez, escondí la placa de memoria dentro de un osito de peluche, para protegerla. Pero lo perdí, cuando un naitiba me atacó. Los vientos de la tormenta de arena lo atraparon y se lo llevaron. No. Les compré a los chatarreros varios ositos de peluche parecidos. Pero todo fue en vano. ¿Ves esto? He buscado en decenas. No, en cientos de ellos. Pero sigo sin encontrar a Jade. Todo se terminó. Este es el castigo que merezco. Jade. Lo siento tanto. Todo es mi culpa. ¿Por qué escondí algo tan valioso en un juguete? El gran desierto. Las tormentas. Un oso. Ahora que lo dices, creo haber visto un osito de peluche una vez. Estaba en el escondite subterráneo de Matriz 11 en el gran desierto. Podría ir a buscarlo, por las dudas. ¿Para qué? Esto es lo que merezco. Este es mi castigo. No sé si es un castigo de la Madre Esfera. O si solo es el capricho de algún otro dios. O si solo es el capricho de la Madre Esfera. No puedo darte el tesoro. Jamás encuentras tesoro perdido. Protégelo. ¿Quién está saqueando mi tienda? Por décima vez, no voy a venderte nada. Un momento. Ah, es cierto. Eres un ángel. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Qué sucede? ¿Sabes qué es lo más valioso de esta ciudad condenada? ¿Las recursos? Sí, los recursos. Energía para ser exactos. Nosotros jamás nos aprovecharíamos de la energía de esta ciudad. Lo que haríamos sería buscar nuestra propia fuente de energía. ¿A qué quieres llegar? Hay un antiguo sistema de distribución en el gran desierto. ¿Era un hiperconducto? Como sea, ese lugar es muy peligroso para la gente común. Si das un paso en falso, nunca saldrás de ahí con vida. Pero sé que hay algo. Tal vez sea una fuente de energía, como una celda de fusión o una hipercelda. Ángel, tú puedes lograrlo, ¿no? Podrías conseguir el tesoro del hiperconducto. Tú me ayudas, yo te ayudo y ayudamos a Sion. Si haces esto, todos ganamos. ¿Todos? Suena que tú eres el único que se beneficiará con esto. Adam, no sería una mala idea ir ahí. No, no sería una mala idea ir ahí. Estamos a mucha altura. Si salto desde aquí, moriré. ¿Qué sería mejor? ¿Morir así? ¿O viajar al oasis y dejar que un naitiba me coma? ¿Qué debería hacer? Ey, deja de ser tan negativa. ¿Qué pasa? Ángel, lo siento mucho. No tenía ninguna intención de saltar. ¡Qué vergüenza! ¿Qué te pasa? Ángel, alguna vez estuviste enamorada. ¿Qué? ¿Enamorada? Yo me enamoré una vez. Era amor de verdad. No había tormenta que no pudiéramos superar mientras estuviéramos juntos. En el trayecto, un naitiba nos atacó en medio del desierto mientras nos dirigíamos a Sion. El sol lo intentaba protegerme, pero su cuerpo se hundió en las profundidades del oasis. ¡Huí! ¡Huí! ¡Como una tonta! Y lo dejé ahí, en el frío del agua. ¡Me equivoqué! No tendría que haber hecho eso. La culpa no deja de atormentarme. Lo único que pude hacer fue llorar y llorar. Irme de Sion era demasiado peligroso para mí. Debes hacer lo que hace el resto y encontrar la forma de seguir adelante por tu cuenta. Bueno, eso es lo que pensé en ese momento. Pero, ¿qué sentido tiene seguir viviendo si no puedo estar con él? La placa de memoria podría estar dañada. Estuvo en el agua mucho tiempo. No importa que sus recuerdos se hayan perdido si tan solo tuviera algo para recordarlo. Buscaré cerca del oasis. ¿En serio? ¡No puedo creerlo! ¡Gracias! Si haces eso por mí, estaré eternamente agradecida. ¡Muchísimas gracias! No puedo garantizar que logre encontrarlo. No te ilusiones. No puedo garantizar que logre ver todo su lugar, porque Así es. Ya terminé de personalizar el dispositivo de Taki. Así que, ahora puedes usar las armas y habilidades de Taki. ¿En serio? No creí que algo así fuera posible. Eso es increíble, Lily. Sé que Taki se habría alegrado con esto. Bien hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve a tetrápodo cuando quieras para hacer un mantenimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 Jamás creí que volvería a este lugar. Que los recuerdos vivan por siempre. Lo encontré. No creí que revisaría este tipo de cosas. Veamos. ¿Eh? Tiene un objeto extraño adentro. Ok, lo tomaré. ¡Ey! Este es el oso que habías mencionado. ¡Qué pérdida de tiempo! Los ángeles deben tener mejores cosas que... ¿Eh? ¿Jade? Había algo dentro del oso, entre todo el relleno. Debe ser la placa de memoria de Jade, ¿no? ¡Jade! 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 Lo siento. ¡Gracias! 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 Por haber vuelto a mí. Vamos, Jade. Busquemos un lugar donde puedas descansar. Ah, Ángel. La emoción me había dejado sin palabras. Pero... Me quedaste a encontrar a mi hermana. ¡Gracias, Ángel! No es mucho, pero es todo lo que tengo. Por favor, acéptalo. No es mucho, Ángel. No es mucho, Ángel. No es mucho, Ángel. Lo que tengo que tener, ¿no? La emoción me quedará en la mano. Normal, que no me quedará en el relleno. Lo que te logra inferiormente se puede que llenas vuestras. ¡Jade! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!